¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de PES 2017 Así es, regresamos con este gran PES Pues en esta ocasión les traigo un bootpack o pack de botines 100 botas a decir verdad Gracias a la Team PESedit Bueno, aquí como ven les comparte La versión 8 es para el PES 2017 Pues por aquí también tenemos el link de descarga que sería este Yo les voy a dejar este link para que ustedes visiten también su Facebook Hace muy buen contenido la verdad, es ecuatoriano Y pues bien, una vez que ustedes se vayan a este link Cortan publicidad nada más y les va a quedar un archivo Como este, ¿no? Un archivo RAR Esto no tiene contraseña, colocan extraer aquí Les quedará esta carpeta, la abren y pues este sería el archivo cpk Como ya saben amigos, copian o cortan Y lo van a colocar en la carpeta Download Como ven aquí de su Pro Evolution Soccer 2017 Para el PES 2018 pues ya saldrá algún bootpack Parecido a este Ya lo menciona el doctor Así que nada más a esperar, ¿no? Así que una vez copiado aquí amigos Lo único que van a hacer nada más ahorita es generarlo con el DPF List Generator Yo lo voy a generar, por aquí tengo el DPF List Se me juega Como verán pues también lo tengo, apenas lo instalé el PES 2017 Voy a ver si hay un buen parche para subirlo también Actualizando a la fecha actual, los traspasos, todo Así que sería todo amigos Yo nada más lo voy a generar con el DPF List como digo Y les voy a dejar la previa a todas las botas, ¿no? Así que eso sería en resumen Y pues nada más, un saludito Espero que el video les haya gustado, les haya servido Eso fue así, no se olviden de dejarme su like, de suscribirse al canal Y pues nos veremos en un próximo video Adiós, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!